Estos son los titulares en Hora 22. 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 Hora 23. Hora 22. Hora 22. Hora 22. Hora 23. Hora 23. aysen.cl, se van a ir avanzando y desarrollando y en algún minuto se van a ir seleccionando lo que les va a permitir postular a la línea que hemos dispuesto desde Corfo para el desarrollo de estos prototipos de innovación social. La plataforma está hoy disponible, de innovación abierta, la próxima semana tendremos el concurso habilitado para las postulaciones y todo esto cierra el 14 de agosto del presente año. Vamos a continuar con otras informaciones de carácter local. Vecinos se organizan con el jefe de planificación del municipio para solicitar la batea o tolva como se conoce en diferentes lugares de nuestra ciudad. Nosotros como Unión Comunal tuvimos una reunión, la gente donde expresa sus preocupaciones que tiene por la junta de vecinos y todo eso, entonces quiero yo ponerle como una norma lo que tienen que hacer ellos para conseguir las bateadas. La Unión Comunal está trabajando codo a codo con el jefe de operaciones de la municipalidad, don Julio, que ha tenido muy buena deferencia para esta Unión Comunal. Le hacemos los pedidos y él ha ido a colocar, allá estuvo en la avenida Pangal, en las villas, estuvo colocando dos días las bateas para que la gente sacara sus escombros, pero yo quiero decirle a toda la población que recurran a sus directivas de junta de vecinos porque ellos tienen que tramitar un papeleo aquí para que se vaya uniforme la cosa de a dónde la están pidiendo, en qué lugar quieren que se coloque, todas esas cosas. Yo en estos momentos estoy haciendo un trámite para la Pedro Aguirre Cerda que necesitan una batea allá arriba, que ellos me dicen que ya firmaron los papelitos, vamos a ver qué pasa con eso. Y en Carmela de Frede me están pidiendo una batea ahí en un sitio, y eso que hay ahí a la entrada, vengo a firmarle yo el papel como Unión Comunal porque sé que ahí no hay junta de vecinos, no están ellos formados todavía, también pedimos eso, que por favor la junta de vecinos se organicen, tengan su directiva para que puedan hacer estos pedidos formales, porque don Julio nos recibe como Unión Comunal, pero también necesitamos que la junta de vecinos nombre su directiva. Lo otro que quiero dar a conocer, que ayer hice un trámite para la Pedro Aguirre Cerda en un alumbrado. Bueno, don Julio mandó a la gente a ver qué pasaba con ese alumbrado público que está en Gessman, me dices tú, y otro vecino que tiene un... El sector de Galpón. El Galpón. Ahí hay tres luminarias que no están funcionando y no es culpa de la municipalidad. Eso fue un arreglo que me dice la presidenta de la Pedro Aguirre Cerda que hace un año que se hicieron unos arreglos por parte de Aguas Patagonia y resulta que pasaron a llevar esos cables y nunca los han arreglado. Entonces, mientras Aguas Patagonia no arregle eso, la municipalidad no se puede poner con el alumbrado. También trabajemos todos juntos para eso, porque que no nos tiremos la pelota unos a otros para que estos vecinos, como un año que no tienen esa luminaria y las necesitan mucho, eso me dicen los comerciantes, me dicen Jessica, ahí arriba. Entonces, la Unión Comunal está pendiente de todas estas cosas. También quiero informarle que hicimos una gestión con la señora gobernadora, el jefe de gabinete, para que el gobierno en terreno vaya hacia el 26. Van a ir una avanzada a ver dónde se va a colocar el gobierno en terreno para que los abuelitos de ese sector del 26 saquen su carnet de identidad. Esto yo creo que va a quedar para fin de mes, que ellos tengan su platita para poder pagar su carnet de identidad y tengan el acceso mejor ahí en su sector para toda esa gente del 26 que les cuesta mucho venir hasta Aysén, a la ciudad, a sacar sus documentos. Que se quede tranquila, gente de Aysén, están en un proyecto, ojalá que les vaya bien. Yo a María Vargas la felicito porque ayer tenía una reunión allá en el 26 para ver su proyecto con el gobierno. Se dieron inicio a los trabajos de reparación del puente Río Los Palos y también mantención de algunas calles que presentan serias dificultades, como el caso de Avenida Pangal, que con gestiones también realizadas por la primera autoridad provincial y concejales. Se pudo concretar también una reparación provisoria para este sector. Pasamos a revisar la nota con la gobernadora provincial, Paz Foisic. Sí, bueno, esta es una obra que había sido ampliamente requerida por la comunidad y que finalmente se dio inicio y están en reparación del puente Río Los Palos. Hay un cambio de rodado completo. Esto va a significar algunas molestias, obviamente, con la comunidad, pero hemos ido trabajando con ellos el tema de los horarios para poder también permitir el paso peatonal a lo menos. Así es que ojalá que podamos realmente disfrutar de esta obra porque este es un puente histórico, es un puente que es una postal paisajística de la comuna y que la comunidad obviamente quiere mantenerlo y quiere que se conserve en el tiempo como está. Bueno, ahora la condición de las calles, considerando la condición climática, siempre, por supuesto, muestra su cara en este tiempo. Entiendo que ha visitado algunos sectores puntualmente, y hay que ser que estuvo bastante complicada la última vez que hubo. Sí, bueno, lo que pasa es que en realidad todavía no se inicia la reparación de las calles. En eso hay que ser muy franco. Aquí hubo una acción coordinada entre la concejala Marínez Ollarzún, el consejero Sergio González, la municipalidad y un empresario privado que iniciaron una mantención con medios propios, digamos, para evitar que la gente siga aislada. O sea, están en la ciudad y estamos hablando de personas que no pueden llegar en locomoción colectiva, por ejemplo, a sus hogares porque las calles están inundadas, están llenas de hoyos y obviamente la locomoción colectiva no circula. Así que esto también sirve de alguna manera para presionar al sector que cumpla con la prioridad que ya de alguna manera tanto la intendente regional le dio a este proyecto de conservación como el consejo regional. La primera autoridad puso en cartera la conservación de calles de Puerto Aysén, la conservación tuvo la asignación por parte del consejo regional y hoy día le corresponde al sector poner el pie en el acelerador para dar cumplimiento a este requerimiento que entendemos la molestia de los vecinos, escuchamos todos los días el tema, también recibimos las quejas porque no puede ser que estemos en invierno y todavía no hayamos enfrentado a este tema que debiera ser reparado generalmente entre los meses de octubre a febrero para poder enfrentar el invierno en buenas condiciones. Se realizó recientemente un beneficio organizado por la agrupación de internos del Centro de Detención Preventiva de Aysén. Sobre el balance de la actividad pasamos a conocer entonces la nota con uno de los directivos precisamente de esta agrupación. Sí, para ser el primer beneficio que estábamos organizando de la agrupación no estamos desconformes porque igual no teníamos mucho conocimiento en hacer un truco pero sí, igual nos fue bien dentro de lo que se podría decir y estamos contentos igual porque tuvimos harto apoyo de muchas personas y agradecerles también a los familiares que participaron y también a los que fueron los ganadores del truco. Así que no, todo bien y esperando poder también con éxito el bingo que se viene en agosto e igual a beneficio de los internos para comprarles sus maderas y herramientas que ellos necesitan. Ellos están muy entusiasmados en este momento y queremos asistir con ese apoyo que ellos requieren. No queremos darle el gusto a Gendarmería que siempre le está volteando el avión por decir que nosotros no vamos a poder lograr ese bingo pero por lo que hoy día hablaba con la gobernadora, sí se va a poder. Así que nada, decirles a ellos también que si no escuchan que estén tranquilos porque el bingo sí o sí va a ir. Y la máxima autoridad regional recientemente visitó Villa O'Higgins para abordar y conocer también materias relacionadas con este sector de nuestra región de Aysén. Diferentes actividades realizó durante la semana recién pasada en la comuna de Villa O'Higgins la Intendente Regional de Aysén, Jimena Órdenes Neira y parte del Gabinete Regional dentro de las que se destacó la inauguración de la posta de salud de la localidad obras que vienen a mejorar la calidad de la atención de salud luego de 20 años de haber sido construida. Las obras de remodelación de la posta rural contemplaron la ampliación de los box de atención la incorporación de un box de especialidad además de un área de esterilización bodegas de aseo, materiales y equipos cambio de revestimiento interior y exterior incorporación de bodegas para compresión septal y un grupo electrógeno y residuos sólidos. Marcus Campos, presidente del Comité de Salud Rural de Villa O'Higgins valoró y agradeció estas obras haciendo hincapié en que otorga seguridad y confianza a vecinos y vecinas como también a quienes visitan la localidad destacando la calidez de los profesionales que allí trabajan. Es una emoción que difícilmente transmitirla en forma verbal porque se lleva adentro es un anhelo soñado, la infraestructura preciosa el equipo que lo conforma, el auxiliar paramédico desde el auxiliar, el chofer, el doctor, el odontólogo y lo que más te enorgullece y te enriquece ver es que cuando tú llegas aquí sentir que alguien te recibe con cariño, armonía, disposición y eso es inevaluable. Angélica Cruces, concejala de la comuna también se refirió al buen trabajo que realizan los profesionales de la salud con la comunidad. Lo que yo destaco es el trabajo que han hecho los profesionales el doctor muy preocupado de la comunidad de trabajar también con la comunidad enseñar lo que sabe, en charlas, capacitaciones la odontóloga también trabaja mucho con la escuela, con el jardín está pendiente de los horarios de los niños ha cambiado mucho el sistema de los niños, cuidarse su autocuidado. Por su parte el médico permanente Claudio Araya dijo estar feliz con estas nuevas dependencias y orgulloso de poder trabajar en una zona tan aislada de la región entregando seguridad en un tema tan importante como lo es la salud. Yo no creo haber estado antes en una zona con gente tan valiente pensando que antiguamente aquí solo se contaban con algunos medios muy rudimentarios para atender las necesidades de salud y hoy en día con la llegada tanto de PIA que nuestra odontóloga como la mía creo que hemos dado un gran soporte para la población y la gente hoy en día se siente más segura sabe que puede pasarle algo eventualmente grave y cuentan con un apoyo y no tienen esa inseguridad que era el pan de cada día. La remodelación de la aposta se logró gracias a los aportes del gobierno regional por un muerto cercano a los 80 millones de pesos. Ana María Navarrete, secretaria regional ministerial de salud indicó que para el gobierno es prioridad poder otorgar una mejor salud a la población. Esta aposta viene a ser un tremendo logro para la comunidad, para el ministerio, para la municipalidad para todos los habitantes de la región incluso porque viene a cumplir una función muy importante que es poder entregar salud con mucha mayor resolutividad. El tener un médico y un dentista en forma permanente más un equipo de paramédicos que están aquí funcionando todos los días del año es un tremendo aporte a la salud y va a venir a solucionar muchos problemas. Otra obra de importancia para la comuna es la reposición de la subcomisaría de Villohiggins instalaciones que ya se encuentran en etapa de construcción y que también fueron visitadas por la intendente regional. Cristian Manríquez, secretario regional ministerial de obras públicas detalló las obras que se encuentran realizando. Una nueva reten y además tres casas que están anexas al mismo recinto y el mejoramiento también de las caballerizas. Toda la obra es más de 780 millones de pesos que se financia el gobierno regional pero nosotros participamos como Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Arquitectura y el avance hoy día podemos estar satisfechos de acuerdo al programa. Estamos cercanos al 60% y esperamos poder cumplir a través de la empresa contratista Cristi en octubre ya estar finalizando según lo que indican las condiciones del contrato. Por su parte, el capitán Ariel Campos destacó que con estas nuevas dependencias Carabineros podrá realizar una mejor labor en la zona geográfica estratégica para nuestro país. Para nosotros obviamente es muy importante vivir este proceso de renovación en cuanto a lo que respecta a la infraestructura con que contamos para poder ejercer nuestra labor en la comuna de Villojins. Como bien es cierto y como es sabido nosotros cumplimos una doble función acá que por una parte está el tema del resguardo de nuestra frontera y además de poder entregar los servicios policiales que requiere la comunidad. Jorge Abello, consejero regional de la provincia Capitán Prat quien también visitó las obras destacó la importancia de esta nueva subcomisaría. Por tanto es muy importante la visión que tuvo el consejo regional y las autoridades de gobierno para priorizar este proyecto y dotar de infraestructura digna para cumplir una función tan importante como lo que hacen Carabineros de Chile en sectores tan aislados como es Villojins. Jimena Ordenes Neira también participó de la ceremonia de puesta de la primera piedra de lo que será el futuro alcantarillado de Villojins proyecto que será ejecutado gracias al financiamiento del gobierno regional de Aysén por medio del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y que contempla la construcción de 248 uniones domiciliarias las cuales consideran 10 casetas sanitarias 9.000 metros de colectores públicos una planta elevadora y una planta de tratamiento de lodos activados con descarga al río Mosco. René Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos se mostró orgulloso y agradecido de que su localidad cuente después de años con este importante avance. Para mí es un orgullo es un orgullo como lo dije en el discurso y puesta y nada nosotros como habitantes de esta comuna solamente agradecerle a las autoridades encabezadas por la Intendenta Regional que ha tenido un gran empeño en esto y todo el gobierno regional. Por su parte el alcalde de la comuna Roberto Recabal destacó la importante inversión que está realizando el gobierno en su comuna. La verdad que la comuna de O'Higgins es decir, nosotros damos las gracias al gobierno de la administración de la Presidenta Bachelet porque tenemos creo que la comuna que más inversión pública tiene en este momento somos 550 habitantes pero hemos logrado con mucho esfuerzo de alcaldes y autoridades regionales y nacionales conseguir una gran inversión en la comuna. Jimena Ordenes Neira Intendente Regional destacó de la visita a Villo O'Higgins indicando el compromiso que tiene el gobierno con el desarrollo de las comunas más aisladas de nuestra región. Nosotros tenemos el desafío de que todos los temas de saneamiento básico estén concluidos cuando también termine la gestión del gobierno de la Presidenta Bachelet en la región y en ese sentido tenemos el proyecto de alcantarillado en la comuna de O'Higgins el mejoramiento del sistema de agua potable rural y también el programa de cierre del vertedero y la construcción de un nuevo relleno sanitario. Con esas tres obras sin duda que cambiamos mucho la situación respecto al saneamiento básico en temas de acceso a la salud la inauguración de una nueva posta la dotación de nuevos profesionales que se incorporan al servicio que durante años han entregado los paramédicos el equipamiento de la posta e infraestructura pública como es la subcomisaría sin duda que le dan un nuevo impulso. Paralelamente tenemos los desafíos en materia de nuevas viviendas hemos estado trabajando en esta gira también con el Comité Lago Siervo y también en materia de conectividad aeroportuaria estamos comprometidos con el mejoramiento del aeródromo y con la construcción de un nuevo terminal de pasajeros Finalmente la Intendente Jimena Órdenes también participó de la inauguración de la ampliación de la Biblioteca de Villohiggins cuyo proyecto presentado por la Municipalidad de la Comuna fue financiado por la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos a través de su programa de mejoramiento integral de bibliotecas que tiene por objetivo igualar oportunidades de desarrollo apoyando especialmente aquellas comunas del país que por sus características y ubicación geográfica presentan vulnerabilidad 看看 la invitación allí Ramírez ya la effectivement la buena y la arette j y la